hola ya estamos en el mes del amor y yo le compré a mi novia, que está afuera, una cadenita lindísima en Miral Boyería y hoy, hoy coroné, porque viene a darme las brazos bailadas, ella cuando agradece, le agradece papi te la comiste mi amor, que canadita más linda ay mami que bueno que te gustó ay si papi, pero es que llenita tenés, que te quiero dar tu regalito a ver mami, que me trajiste aquí está tu regalito papi papi te espero en el cuarto para darte tu regalito mi amor, que detallazo se me había olvidado decirle, esta es mi otra novia, Lissandra, que también le compré una cadenita de Miral Boyería papi me encantó la cadenita y sabes que, tengo una sorpresa para ti siéntate aquí está tu regalito ¿entienden por qué no puedo tener una sola? ¿eh? que harían ustedes, ustedes harían lo mismo así que no me critiquen, no me juzguen, ¿quién eres tú para juzgarme? ay, pero te lo quitaste todo no, no me quité todo me dejé la cadenita te espero en el cuarto nooo en el cuarto, en el cuarto no, en el cuarto no mami, 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 no hacer algo diferente, te espero en el baño ¿en el baño? si espérame ahí, agua fría, agua caliente, lo juro mami, lo juro papi, esa bobería, como que al baño no no, 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 a ver, lo que pasa es que ayer comí tacos y tú sabes que a mí los tacos me parten el estómago en el doble y fui, fui, fui al baño y o sea, cuando yo voy, voy, ¿entiendes? entonces me va a ver yo lo limpio, espérame aquí no te demores, ¿ok? no, no papi, ¿cómo te demoraste? vean, papi, que este 14 de febrero no se te va a ayudar nunca en su vida mami, quería decir mira, ¿por qué nosotros mejor no dejamos esto para otro día? no sé mira, el día de nos va a enamorar cualquier día febrero es un mes lindísimo para celebrar el amor esto del 14 de febrero son ideas capitalistas que nos hacen para sacar los billetes pero papi, con este regalito que me hiciste y el billetazo que te gastaste ¿qué billetazo ni qué billetazo, muchacha? esa cadena te la compré en mi la jodería que tiene tremendos especiales por el mes de los enamorados si casi me la regalan sorry, papi, yo no podía ¡eh! ¿y esta quién es? ¿quién? ¿cómo que esta quién es, chica? yo soy su novia ¿quién eres tú? no sé oye, Michael, de verdad, no te pases yo pensé que yo era la única chica, pero vamos a explicarte oye, ¿cómo que explicarle a la que la tienes que aplicar es a mí? ¿qué a ti de qué, mijitica? oye, a mí bien, a mí bien Michael la verdad es que esto ya es el colmo se puede caer más bajo Mikey, te pasaste tremendo cadenón chica, tru inter-todo tío ahí chica, no pás chica, youtube suscri